La palabra a la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, con un posicionamiento en contra hasta por cinco minutos. Gracias, presidenta. Hola, compañeros y compañeras, otra vez estamos aquí haciendo un ejercicio de memoria de cómo llegamos a este punto. Hace más de cuatro años se construyó un consenso, una unanimidad para aprobar la creación de la Guardia Nacional. Ese consenso se construyó sobre la base precisamente de establecer en el texto constitucional una serie de condiciones para la actuación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Esas condiciones que son, por cierto, las mismas que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que deben prevalecer siguiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero desde entonces lo que hemos vivido es una historia con capítulos recurrentes. El incumplimiento una y otra vez del acuerdo político, la violación una y otra vez de lo que dice la Constitución, la profundización de la militarización en el país, el intento permanente de consolidar a la Guardia Nacional como una instancia militar y, hay que decirlo, de desaparecer a las policías civiles a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Hace un poco más de un año se extendió el plazo temporal para la participación de la Fuerza Armada Permanente en seguridad pública de cinco a nueve años. Se violentó así, en ese capítulo, otra vez el acuerdo político que habíamos construido todos al inicio de la pasada legislatura. Y esa reforma que aprobó aquí una mayoría fue avalada justamente por una mayoría frágil, calificada, sustentada en los desacuerdos internos de los grupos parlamentarios, no en el compromiso y en los acuerdos democráticos. La comisión bicameral que se creó entonces y que somete hoy este dictamen a consideración del Pleno fue una falsa concesión con la que se pretendió convalidar la ambición militarista del Ejecutivo Federal y de sus mayorías parlamentarias. Una de las tantas simulaciones del oficialismo para imponer la voluntad presidencial por encima del texto constitucional, se dijo que la ampliación del plazo hasta el 2029 se iba a acompañar del establecimiento de un mecanismo de control parlamentario, pero no se dijo que los mecanismos de control parlamentario ya se habían contemplado desde el acuerdo original y nunca se habían cumplido. Este dictamen está viciado de origen porque la comisión bicameral está viciada de origen, porque no se formó con la intención verdadera de ejercer un control parlamentario sobre la gestión del gobierno, en este caso sobre la gestión de la Fuerza Armada Permanente. Se creó para convalidar mecánicamente y buscar legitimar la acción inconstitucional, esa sí permanente, de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Durante más de cuatro años, la Guardia Nacional ha sido la columna vertebral del proyecto del Ejecutivo Federal para dejar la seguridad pública bajo el control de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, más del 70 por ciento de los elementos que conforman la Guardia Nacional provienen del Ejército Mexicano de la Marina Armada de México. Menos de la mitad tienen el certificado único policial que ya deberían tener para poder actuar como policías civiles. El saldo de estos cuatro años de operación de la Guardia Nacional difícilmente podría ser más negativo. La expresión de la violencia expresada en homicidios dolosos es la más elevada de la historia de México. La crisis de desapariciones se ha exacerbado hasta proporciones inimaginables. Hay que aceptar, la Guardia Nacional no ha cumplido con sus objetivos y la Estrategia Nacional de Seguridad tampoco ha dado resultados. La presencia de la Fuerza Armada Permanente en el territorio no ha logrado disminuir la violencia. El informe que hoy se presenta en este dictamen no lo debemos avalar, porque no podemos avalar los resultados de la actuación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, ni los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. No ha habido presupuesto para consolidar las policías estatales y municipales y ha habido, por el contrario, el fortalecimiento de los elementos de la defensa y de la marina actuando como policías. No se ha diseñado una estrategia ni un programa para retirar a la Fuerza Armada Permanente del territorio, cosa que se tendría que estar haciendo si verdaderamente hubiera resultados positivos de su presencia en el territorio. Esto no ha sucedido ni va a suceder, porque no quieren consolidar policías civiles capacitadas, suficientes, formadas, con presupuesto, para poder atender los problemas de seguridad. Quieren seguir dejando en manos de las Fuerzas Armadas la tarea de seguridad pública. Quieren seguir violentando la Constitución. Convalidar la militarización de la seguridad pública aprobando este dictamen es una falta a nuestra responsabilidad democrática como senadores y senadoras de la República. Es avalar la falta de voluntad presidencial para construir las instituciones civiles que nuestro país necesita. No podemos ni debemos eludir nuestras responsabilidades constitucionales, no podemos ni debemos respaldar la simulación con la que otros pretenden eludir sus responsabilidades. No podemos renunciar a defender el carácter civil de la República y a refrendar nuestro compromiso con el Estado democrático. Por eso no podemos respaldar este dictamen. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. Gracias. 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 Gracias.